muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el expresidente de la república de fernández calificó de indignante de la subida salarial de la que recientemente se han beneficiado varios funcionarios para atender a la prensa tras intervenir en el foro global y casa de campo fernández opinó que para el pueblo resulta indignante que se esté ordenando aumento de la tarifa eléctrica cada tres meses y que los funcionarios periódicamente se estén aumentando los salarios en el sector eléctrico gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias